Esta pasantía se denomina uso de los microorganismos en biotecnología. Se dicta desde el Departamento de Microbiología e Inmunología y está destinada a los colegios secundarios. Lo que ofrecemos no solamente es introducir a los estudiantes, no solamente introducirlo en lo que es la vida universitaria, sino también darle algunos conceptos de microbiología, introducirlo en la parte de laboratorio, técnicas, procedimientos y también desde el punto de vista del uso de los microorganismos en biotecnología y sus aplicaciones. ¿Están participando chicos de la ciudad y de la región también? Sí, hay chicos de General de ESA, de Las Acequias, de acá de Río Cuarto y San Pacho. ¿Qué duración tienen estas pasantías? ¿Durante cuánto tiempo los chicos van a estar participando? Son cuatro encuentros, dos por semana. Y de tres horas cada encuentro en donde nosotros les vamos a dar una parte teórica y una parte práctica y también algunas situaciones problemáticas semejando a lo que es la vida universitaria del estudiante. Vemos que ya en esta primera parte están realizando consultas, compartiendo algunas de las experiencias que realizan en sus colegios. Sí, los chicos ya tienen, este grupo de chicos ya tienen experiencia en lo que es la microbiología, así que bueno, nos resulta mucho más fácil poder introducirnos y poder entablar una relación en cuanto a conceptos microbiológicos. asocibiológicos. CC por Antarctica Films Argentina